¡Qué bien que hizo! ¡Qué bien que hizo! La quicada de Kiko hoy Te parece un explorador ¿Qué hace con esa campera explorador? Me hiciste un exaltado Sí, sí, se lastimó Se lastimó Kiko el huevón Perdón Kiko, ¿por qué le dices? ¿Puedes desecharlo? No, ¿por qué hiciste bien? ¿Hiciste bien? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Estás cansado? Buena cadena de oro, eh ¿Estás agitado? ¿Vieron piscina en Olimpo? Espera un segundo El zapato le está tapando el micrófono Juega el nuevo oro hoy, eh Ahí está, perfecto, muy bien Ahí va ¿Qué pasa, Kiko? Hiciste bien en nombre de Sato A este delincuente ¿Por qué? A este mentiroso ¿Por qué? Este falsante ¿Te dijeron Pationi? Este es mujeriego No, pero perdón, perdón ¿Usted cree que el genio es mujeriego? Entre otras cosas, eh Yo quiero creer que no No, claro que no No, no ¿Usted es mujeriego? No No ¿Cómo vieja le gritaron atrás de cámara? ¡Boludo! ¿Por qué? ¿Usted qué tiene pruebas, Kiko? ¿Eh? Hay una evidencia ¿Eh? Hay una evidencia ¿Usted viene a desenmascarar al genio? Siempre estuvo todo mal No, 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 genio No, no lo putea Kiko ¿Qué hace Kiko? ¿Se está agarrando el genio? Siempre estuvo todo mal Entre Kiko y el genio Pero hoy lo viene a desenmascarar No me puede desenmascarar nada Dejí ¿Usted tiene un type, Kiko? Guarda Manden el video No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Se te va a romper el zapato, Kiko Hoy dejaremos en evidencia Un gigolo No No Ella es Lalu No Franco, todo en sí, atrás ¡Vamos! ¡Claro, está rompido! ¡Canta Connie! ¿Qué más quieres? No Por suerte no besó a nadie más ¡Tapé! ¡Tapé! ¡Tapé, tapé! ¡No! ¡Mentirón! Por suerte no besó a nadie más Estar a tu lado ¡Victima de Dios es un exacto! Cantaba anoche Imaginate que mal estaba el programa ¡Bueno! ¡Vamos, rodás! ¡Vamos, rodás! ¡Vamos, rodás! ¡No! ¡Hay lengua ahí, chicos! ¡Ahí va, hay coronavirus! Yo no me acordaba tal vez ¡Orne! ¡No seas una víctima más! ¡Fuerte descargo de Kiko, eh! ¡Qué verdad! ¡A toda hora que se chapóra limpió el programa! ¡No vino ninguna! ¡Mirá, da acá, da acá! ¡A otra sí me voy! Bueno, vaya ¿Dónde va la concha? No quiero... No quiero ser mala sin como el maluco ¿Eh? No quiero ser mala sin como Maluma ¿Por qué? Quiero ser el genio ¡No, no, no! No, no ¿Sabes que sí? No, Maluma, está bien Perdón, ¿a dónde va? ¿Qué pasó? ¡Mirí, cagón! Chicos, se perdió a olipo con Arsenares Tirá la piedra y escondé la mano Pero no... Kiko no dejó de mostrar algo que realmente pasó No inventó nada Es cosa de mi pasado eso Tiene razón Bueno, se quedó sin palabras No se lo esperaba, eh Si pudieras cambiar algo de esa carta ¡No! ¡No! Es el contrato con Cuarzo de Bationi ¡No! Uy, no, no, no Estaba escrita de puño y letra, eh No te puedo creer Con lo cara que está la tinta ¿Qué actriz, eh? No, no ¡Oh! Bueno, genio Bueno Es el momento, Kiatto Va a tener que empezar a remarla ¿Eh? Acaso no son buenas personas ¿Qué es eso? No, me pone... A ver, yo te voy a decir algo ¿Qué? Mirá ¿Qué? Todos tenemos uno en pasada Sí, tiene razón Eso tiene razón Yo he tenido... ¿Usted no ha tenido novios? Sí, uno solo Y no me estoy chapando a todos en la tele No, no, pero en el boliche sí, eh En el boliche sí ¿Eh? Arranco a hablar sobre ella ¿Sobre ella? No, ¿cómo hablás sobre ella? No, yo quiero decirle algo A mí me pasó que yo en un momento Nada, me vinculé con una persona Que ustedes todos saben Lo demás fue un chiste, ¿no? Delphi Ferrari ¿Con qué se vinculó? ¿Chiste? ¿Con Lalu? No No, con él no ¿Con Nadine? ¿Con Nadine? Con Delphi Ferrari Con un acercimiento, pero hasta ahí se terminó Con un abu de sonido también ¿Con Tubi? ¿Con un abu de sonido? ¡Con Tubi, decilo! ¿Con Mita? ¿Qué pasó? Se comía Goro Perdón, pues mientras veo Perdón